Pero sí que es verdad que vivimos una situación de máxima indefensión porque había incertidumbre respecto a nuestra participación en el proceso, tuvimos que volver a acreditarnos como víctimas y fue una absoluta revictimización. Entonces, lo que veo es que hay argucias y hay formas, basándose precisamente en las formalidades procesales, en las formas de alargar esto, de intentar alargarlo. Y como digo, no se ha realizado ninguna actividad procesal que evidencie prueba de inocencia de absolutamente ninguno de los responsables. ¿Por qué no tengo aún a una condena? ¿Por qué no estamos hablando de un juicio? Pues porque se hacen valer de cualquier formalismo para alargar esto. Y es lo que estamos viendo y en comparación con otros ordenamientos legales, lo que ocurre es que las víctimas en este país y en este sistema dependemos de fiscalía absolutamente y nuestra posibilidad de avanzar de forma separada pues es realmente limitada, ¿no? Entonces, eso lógicamente hace que dependamos de muchos factores y por tanto los avances cuesten un poco más que en otros lugares.